y siguiendo con amazon obviamente con las compras que uno podría hacer te vamos a dar 5 cositas que podrías buscar que son bastante económicas o bastante interesantes para que vos tengas en casa cerca de tu computadora y poder maximizar todo eso es más que nada interesantes porque todas estas son cosas que muchas veces es como que no les prestamos mucha atención y es para solucionar pequeños problemitas que podamos tener por ejemplo ustedes saben además se ve en unitec desde el principio obviamente que saben que la altura recomendada para el monitor si no que este problemas de columna postura verdad es que tu monitor tiene que estar a la altura de tus ojos o sea de tu cabeza sin decir que tengas que angular el cuello el problema con eso es que muchas veces tu silla es muy alta tu monitor es muy bajo que hacen entonces o son muy altos o vos son muy bajo y qué hacemos en este momento bueno te vamos a mostrar algunos muebles son chucherías o sea vamos a ser sinceros son chucherías que te pueden decir en este caso no es chucherías los otros sí son chucherías en este caso es es que son chucherías salud es salud pero es que es calidad de vida puedes poner un libro moderno verdad pero son chucherías que puedes agregar obviamente no lo mismo porque éste tiene cargador de sb claro de sb tiene un círculo mitad de este cara de este bueno lo primero es básicamente un pedestal para el monitor como estamos viendo hay muchas opciones de verdad desde las que son medios medios elegantes pero la que nos gusta nosotros la que te recomendamos es esta que está aquí porque no saldrá porque tiene el eje de sino por todos los compartimientos que tiene por eso es más rápido no claramente claramente eso tiene o sea como dijo que dijo elesar es bastante interesante pues fíjense ahí en pantalla tenés para poner tu celular que está genial tenés puertos usb que son uno en 3.0 3 en 2.0 más que suficiente para tener lo que es acá para guardar un cajoncito escondido para lapicitos bolígrafo algo que necesites lo que quieras es realmente bastante bueno si es bastante bueno más que nada porque no es solamente un libro que te está levantando sino que realmente te da una función aparte de tener un soporte para el celular que en serio que esté acá adelante es genial para que puedas ver las notificaciones lo que sea aparte de eso tiene ahí está ajustando que está súper mal igual si esto es un apoyo y porque no te tenés que sentar así realmente y la vista tiene que estar ante la parte más alta del monitor tienes a la altura de la vista pero bueno pero entienden la idea pero en fin eso es lo interesante verdad de que tiene esas conexiones soportos usb muchas veces tenés que conectar algo y en vez de tener que pararte y buscar en el gabinete lo que sea entonces ahí directamente enfrente tuyo y ya te está ayudando es realmente algo hermoso algo muy muy bien realizado queremos decir realmente porque es algo que tiene bastante utilidad para el día a día habiendo dicho eso vamos al siguiente esto ya un poquito más para los gamers podríamos decir ahora que es el tablero de clavijas ahora que me encanta las traducciones que hacen ahora este tablerito la herramienta como ver es bastante multiuso en el sentido que se puede usar para herramientas y demás pero nosotros le queremos mostrar un uso que podría tener acá tenemos esta es una chuchería tremenda pero puede servir dentro de todo para organizador pero como organizador de repente para la casa sirve como ven esto tiene ciertos anclajes acá que es para poner al borde de tu escritorio por la mesada verdad que te quedas bueno y como utilizaría eso es acá justamente donde estamos viendo en cómo puedes colocar ahí se está viendo verdad al costado así que tenemos un escritorio sin paredes lo que sea entonces puede utilizar para estar colocando ya sea que más para como para proyectos como los instrumentos como tus lápices o algo así verdad ahí así acá tener un buen ejemplo o de lo contrario como estar utilizando así esto es como quedaría habrá con cosas game donde puedes estar colocando tus auriculares tus celulares puede estar colocando también tus consolas por ejemplo o tus controles de tus consolas así como se ve acá por ejemplo realmente es un muy buen modo para estar maximizando el espacio sin llenar tu escritorio el espacio de tu escritorio de lo que serían portal lápices y otras cosas ahora si seguimos a la siguiente chuchería de la noche vamos a lo que es bueno si de repente si sabes que ya es muy cargado lo que me está mostrando esto algo que sí es genial un soporte de gancho para los auriculares que puedes poner muchas veces debajo de tu mesa si tienes una pared puedes poner por la pared también si no es de estas que se despegue tan fácilmente con una cinta 3m funcionaría porque no tiene tanto peso estos son realmente una muy buena opción para como dijo también él es antes en lo que era estos que ponen los los laterales para tener encima tu escritorio que esté todo desorganizado es feo todo el cablerío tirado por todos lados esto lo pones debajo de la mesa entonces no hay varios modelos muy interesantes de verdad por ejemplo tenemos este que tiene también un porta controles otra vez si es para tu consola para mí me gustó mucho este personalmente porque otra vez tiene puertos usb si hay que utilizar auriculares inalámbricos como algunas personas entonces esto te va a ayudar porque directamente desde acá ya le vas a estar cargando la batería a tu auricular así como estamos viendo acá en pantalla también te va a dar la falsa idea de que tal vez podrías tener una pareja que ponga su auricular contigo ahí eso no va a pasar porque probablemente estás muero él se dice que tenés los auriculares si viste triste 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 pero vamos a seguir entonces con más chucherías que puedes encontrar esta es la número 4 y es esta chucherías chucherías para mí genial y está solamente 9 dólares es más para la voz del tipo de gente bueno cuando tenía pelo verdad pero si es una chucherías genial porque fíjense lo siguiente de eso que ven ahí ese anillo que está viendo ahí es para quitar justamente las teclas del teclado y el cepillo es para limpiar el mismo y todo esto que vemos acá para limpiar también todos los pelos que se van por el teclado esto es un kit de limpieza del teclado como se está viendo acá para ustedes dicen pero por qué un kit de limpieza del teclado simple usted nunca se me pusieron a mirar su teclado entre las teclas a ver que hay es impresionante lo mucho que se ensucian y eso no solamente es obviamente insalubre sino que también a medida que más ensucia puede llegar a afectar o comprometer el funcionamiento del teclado porque afecta la capacidad de que la membrana detecte la presión de las teclas aún recuerdo como la señora de el esar me mandó al mazo con el regalo de un teclado mío que tenía más pelo que teclas pero bueno vamos al siguiente al último y te invito a mí si bien es bastante carito es algo que me parece que vale la pena sobre todo en el puesto número 5 tenemos lo que es el kit de precisión de precisión para que puedas tener uno carito como éste tienes algunas cosas que son un poquito más baratas como éste 18 dólares pero si es un debes tener para poder claramente este 12 dólares está genial es también un buen precio las funciones de esto de estos son destornilladores de precisión que se utilizan justamente para destornillar o atornillar pequeños tornillos como lo que estamos viendo acá ahora un imantado en fin esa es la parte genial que estamos hablando que son 13 dólares es bastante barato realmente pero viene ya imantado esto se pone directamente en la parte de acá arriba tienes tornillos bastante chiquititos para eso sería para pequeños tornillos como el de tus anteojos sería como el de celulares de un reloj realmente es muy buena herramienta para tener siempre más otra vez sé que te gusta un poco lo tecnológico así como a nosotros porque sabes que siempre cuando algo se rompe primero que vemos abrir e intentar arreglar nosotros antes que llevar a un técnico así que ahora tienes las soluciones para no tener que llevar a nunca más o que lo tengas que llevar de nuevo después porque fundiste más lo que ya estaba así que eso fue todo aquí en unitec esperemos que les haya gustado nuestras recomendaciones y yo quiero saber cuál a otra persona mejor y cuál te compraste y así que comentarnos en las redes sociales de unicanal cuál es tu favorita y si tenés alguna favorita que todavía no comentamos te leemos ahí y recordate que siempre estamos acá de lunes a viernes en este mismo horario para acercarte más al mundo de la tecnología acá en unitec